Aventuras de radio, el valor de la amistad. Por Manel Carrasco, Ecoalfa 3, India, Alfazulú. José María era un entrañable abuelito que vivía en una humilde casa desde hacía tiempo. Su esposa falleció hacía ya unos años y sus hijos, ya mayores, se habían independizado. Aunque ya tenía más de 80 años, José María se valía por sí solo, hacía su comida, mantenía su casa limpia y ordenada y salía cada día a pasear. Una de sus aficiones era la radioafición, con la que cada tarde podía mantener conversaciones con sus amigos en radio. En los últimos años, José María había tenido algún olvido debido a su edad. Se dejaba las llaves dentro de casa, se olvidaba del día que era y, en alguna ocasión, tuvieron que venir los servicios de emergencia porque se había olvidado algo en el fuego. Por estos motivos, sus hijos, Mario y Ana, se reunieron y se plantearon llevar a su padre a una residencia, ya que ellos no podían tenerlo en sus casas por diferentes motivos. Un día, Mario y Ana se reunieron con su padre y le plantearon la idea. Padre, como bien sabes, en estos últimos meses hemos tenido más de un susto, porque ya tienes una edad y no es normal que vivas solo. ¿Qué te parece si miramos una residencia donde te puedan cuidar y atender? José María, con rostro serio, les preguntó. ¿No podría irme a vivir con alguno de los dos? ¿Podría ayudaros con las tareas domésticas y con los niños? Así, también podría tener mi rincón de radio y, en mis ratos libres, podría hablar por la emisora con mis amigos, ya que en las residencias dudo que se pueda. Los hijos se miraron uno al otro y le empezaron a contar una serie de motivos por los que no podían hacerse cargo de él. José María asentía con la cabeza y, tras escuchar las excusas de sus hijos, les dijo. Ya me imaginaba que no podría ser posible y lo entiendo. Solo me gustaría pedir que mis equipos de radio sean donados al radioclub en el que he pasado tantos y tan buenos ratos. Los hijos consintieron y, unos días después, el presidente del radioclub, junto con algunos amigos más, empezaron a desmontar los equipos. A José María se le rompía el alma al ver que aquella mesa que durante tantos años había sido el punto de encuentro con sus amigos, poco a poco iba quedando vacía. José María se dirigió al presidente y le dijo. Me gustaría, si es posible, que de vez en cuando vengáis a verme a la residencia y me contéis sobre las novedades de la radioafición. El presidente del radioclub le contestó. No te quepa la menor duda. Y además, cada semana iremos a verte y llevaremos algún walkie para que tú mismo puedas hablar con los compañeros. Así fue pasando el tiempo y José María recibía la visita de sus hijos, nietos y, como no podía ser de otra manera, sus amigos de radio lo visitaban casi que a diario. Fue pasando el tiempo y sus hijos cada vez venían menos. Las visitas semanales se convirtieron en mensuales. Pero las de sus amigos eran tan frecuentes como siempre. Un día de primavera, como era habitual, aparecieron varios miembros del radioclub y le dijeron. Arréglate, que nos vamos de paseo. Con cara de sorprendido, José María preguntó que dónde lo llevaban, a lo que le contestaron. Es una sorpresa. Se vistió, se arregló un poco, subió a un coche y llegaron al radioclub en el que tan buenos ratos había pasado. Al entrar, una gran cantidad de amigos venidos de diferentes sitios del país y alguno del extranjero le aguardaban. Los ojos de José María se llenaron de lágrimas al ver que sus amigos habían hecho ese esfuerzo por él. De repente, los amigos se fueron apartando y, tras ellos, apareció su viejo mueble de radio tal y como él lo recordaba. De repente se veía en su casa, con sus mismos equipos y colocados igual, salvo por una diferencia. Lo coronaba una placa con un grabado que decía, aquí se hicieron muchos contactos, pero seguro que más amigos. El presidente le dirigió unas palabras de agradecimiento y le invitó a sentarse en su estación y con voz temblorosa le dijo, Este es tu cuarto de radio y cada semana iremos a buscarte para que puedas continuar haciendo lo que te gusta y lo que nos ha unido. José María era un paño de lágrimas. Con los nervios ya no recordaba ni cómo encender los equipos. Así, cada semana José María disfrutaba de su afición gracias a sus amigos. Fueron pocos los años que vivió José María, pero sin lugar a dudas fueron los mejores. Moraleja. Si tienes amigos, cuídalos para que sean para siempre. Moraleja.